Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a este fin de semana de retos y hoy vamos a cumplir con el primero de los cuatro. En este momento vamos a hacer el reto de mi amigo Gabriel Carranza. Un abrazo Gabriel hasta el otro lado de la cordillera. Y Gabriel nos preguntaba qué preferimos, si multiherramientas o navajas para nuestro EDC. Bueno, tenemos cuatro especímenes de cada una. Tenemos en las multiherramientas mi Compact, de uso para todos los días. Una Leatherman, este es el modelo Surge, que fue parte de mi EDC durante un par de años. Mi Hutsman, para salidas al aire libre. Y también tenemos esta Ruike, la M42, que la estoy usando hace aproximadamente una semana, una semana y media. Y que quiero comparar con la Hutsman, quiero darle un poquito más de uso. La estoy llevando y utilizando sus herramientas todos los días. Cuando tenga un poco más de experiencia con ella, le vamos a hacer la comparación con la Hutsman. Y después, cuatro navajas. Navajas de una sola hoja, o cuchillos plegables. Folding Knife. Tenemos esta Magnum, de la casa Boker, muy bonita, con unos colores en la madera muy bonita, con bloqueo liner lock. Tenemos también esta Back 110, una navaja clásica, entre las clásicas. Tenemos esta Smith & Wesson, con camo digital y hoja combinada. Y después tenemos esta del artesano argentino Martino Neto. También una muy, muy bonita navaja, que he utilizado en algunas oportunidades. También con bloqueo liner lock. ¿Sí? Una con bloqueo back lock y tres con bloqueo de liner lock. Y bueno, vamos a lo que vinimos. ¿Qué es lo que prefiero yo, Gabriel? Bueno, yo sin duda prefiero las multiherramientas. ¿Sí? Esta es hoy parte de mi ADC. Esta también. Esta lo fue. Esta es para cuando salgo a la naturaleza. Saben todos que también en mi ADC está la Spirit de Victorinox. Así que, sin lugar a dudas, yo me quedo con las multiherramientas. Por dos razones. Primero, porque no hay nada que no puedo hacer con una hoja como esta, que sí pueda hacer con esta, con esta, con esta o con esta. ¿Sí? Y estas navajas ahí se quedaron. En cambio, con una multiherramienta de estas características, tengo muchas otras opciones. ¿Sí? No las vamos a desarrollar porque quedaría para la revisión de alguna multiherramienta y eso lo pueden ver en un montón de videos. Pero, principalmente por eso. Porque con esto puedo cortar. Con esto también puedo cortar. Puedo destapar un corcho de una botella. Puedo abrir una chapa de una botella. Puedo utilizar las tijeras para hacer un corte más preciso en un papel. En este caso, bueno, esta tiene sierra de madera. O sea, le puedo dar otras utilidades. O en el caso de mi compact, que tiene el bolígrafo. Le puedo dar otras utilidades que a estas no les puedo dar. ¿Sí? Punto número uno. Acá, en esta, por ejemplo, tenemos este alicate que es impresionante. Así que, gana siempre esto, ¿no? Para mí, gana siempre la multiherramienta. Recordemos que esta es mi opinión personal. ¿Sí? No tiene por qué ser la de ninguno de ustedes. Y después, la segunda cuestión. En algunos lugares, una cuestión importante. Porque tiene que ver con que pueden ser requeridos o penados por la ley. Es el tema del porte. ¿Sí? En muchos lugares, el hecho de portar una navaja de estas características. O de estas características con apertura asistida por este flipper. Puede ser riesgoso a la hora de toparse con la autoridad. Y también es algo agresivo a la vista del resto de las personas. Cosa que no sucede con una multiherramienta. Con algo como esto. Que si bien tiene una hoja muy, muy potente. Vamos a ver. Que en este caso tiene apertura a una sola mano. Y tiene bloqueo también. No es tomado por la autoridad con la misma rigidez que puede ser una navaja como esta. O una navaja como esta. ¿Sí? Así que eso es en sí mi respuesta, Gabriel. Espero que te haya gustado. Espero que hayas disfrutado del video. Compañeros, espero que ustedes también hayan disfrutado del video. Si alguno no se unió todavía al reto de Gabriel. Los invito a hacerlo. Los invito a visitar su canal. Si les gustó el video se pueden suscribir. Pueden darle un like. Como siempre, amigos. Gracias por estar del otro lado. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.